Hola a todos, soy Priscila y voy a haceros un tour por Craft Campus. ¿Y qué es Craft Campus? Pues Universidad Europea ha creado su Creative Campus situado en la calle María de Molina 39, en Minecraft, para que podáis ver desde vuestras pantallas cómo será el maravilloso campus. Vamos, para empezar, y como ya muchos sabréis, Creative Campus es un gran estudio de diseño, donde se impartirán todas las disciplinas relacionadas con las industrias creativas. Diseño de moda, diseño de interiores, producto, animación, videojuegos o diseño gráfico. Empezamos nuestra visita con este maravilloso atrio, un amplio espacio donde se celebrarán todo tipo de eventos. Además, los laboratorios de alrededor disponen de paneles de vidrio móviles que permiten que se puedan incorporar los propios laboratorios al atrio, creando un espacio totalmente diáfano. Estas cristaleras permiten que todo esté conectado, y que desde cualquier punto se vea el trabajo que están desarrollando los alumnos. Aquí llegamos al laboratorio de moda, un espacio dedicado a los amantes del diseño y la creación de moda, donde podrán llevar a cabo clases de patronaje, modelaje o confección. Cuenta con maniquíes, máquinas de coser industriales y caseras, mesas de trabajo colaborativo e incluso un espacio para fotografiar sus creaciones. Seguimos nuestro paseo y llegamos al taller de dibujo. Un laboratorio ideado para el diseño manual con caballetes, materiales y elementos de pintura. Aquí los alumnos aprenderán a analizar y a dibujar formas y objetos en el espacio, analizar proporciones, estructuras formales, volúmenes, texturas… Por aquí pasarán todas las titulaciones, en algún momento por lo que aquí os esperamos. Llegamos a nuestra Tech Factory, un espacio donde los alumnos recibirán clases de programación, realidad virtual, diseño de niveles, interfaces de usuario… Este laboratorio será utilizado principalmente por las disciplinas de animación y videojuegos. Además, todo el mobiliario y la apariencia está pensada para que los alumnos se sumerjan de lleno en sus proyectos. También contarán con un espacio dedicado a la realidad virtual, para poder desarrollar aquí sus prácticas. Bajamos a la planta Menasuni, a través de nuestra icónica escalera roja de carácter escultórico. Contará con luces LED y se convertirá en un punto de referencia dentro de Creative Campus, ya que será también centro de reuniones y espacios para realizar desfiles o presentaciones. Nos dirigimos a dos salas que serán utilizadas por los estudiantes de animación y videojuegos. En ellas aprenderán animación 2D, modelado o diseño de personajes. Una de estas salas cuenta con equipamiento Mac y la otra con equipamiento Wacom, dos espacios ideales para la creación de proyectos con muchísimo futuro. ¿No creéis? Y hemos llegado a nuestro Fab Lab, un espacio de fabricación digital y transversal a muchas titulaciones, prototipado de piezas, así como maquetas o modelos de los diseños que se estén realizando. Cuenta con impresoras 3D, bancos de trabajo, fresadora, corte láser, plotters. Es una zona de trabajo 100% diseñada para el trabajo práctico de todos los estudiantes. Seguimos adelante y llegamos a la zona Cray, un espacio dedicado al descanso y desahogo de nuestros estudiantes. Tiene zonas de vending y trabajo colaborativo, espacio con sillas, mesas y puff. Seguimos con nuestro paseo y hemos llegado al Laboratorio de Materiales, donde como bien indica su nombre, trabajarán con todo tipo de materiales. Este laboratorio abarca también todas las titulaciones y cuenta con una parte de Biolab, con hornillos y nevera para experimentar y hacer proyectos biomateriales. Y para terminar con esta planta llegamos a los Media Labs, laboratorios dedicados a la parte audiovisual. Un gran espacio que gracias a un panel móvil se puede dividir en dos o incluso cuatro espacios independientes. El laboratorio de la derecha será el plató de fotografía, El izquierdo será el plato de efectos, donde se va a trabajar con cromas, videojuegos, realidad virtual... Y finalmente tenemos la sala de apoyo técnico. Subimos ahora hasta la planta 1. Si nos asomamos, vemos el atrio, donde seguro que estarán pasando un montón de cosas, y todo rodeado de pantallas digitales. Como veis, las plantas 0 y 1 están totalmente conectadas. Seguimos andando y vemos que esta planta alberga gran cantidad de aulas de docencia. Dentro de nada estarán llenas de estudiantes curiosos y deseosos de iniciar su andadura universitaria. Y voilà, hemos llegado al laboratorio de interiores. Como veíamos en el atrio, este laboratorio también cuenta con paneles de vidrio móviles. ¿Y qué se hace aquí? Pues es una sala con equipamiento, pantallas y programas específicos para el diseño de interiores. Cuenta con muestras de acabados, programas para diseñar en 3D, ordenadores y pantallas móviles para la facilidad de estudio y práctica de los estudiantes. Y de nuevo, la estética inmobiliaria ideal para crear un gran clima de creación. Si seguimos avanzando, llegamos al espacio dedicado a aulas de tutoría y despachos del personal docente. Vamos a echarle un vistazo. Nos vamos hacia la planta de arriba y según subimos, vemos que, donde teníamos el atrio, ahora encontramos una gran sala central que puede dividirse en dos aulas independientes. Si se usa conjuntamente, puede utilizarse como auditorio o espacio de eventos privados. Si continuamos el recorrido, vemos muchas más aulas donde se impartirán las distintas asignaturas y donde todos nuestros estudiantes se prepararán para los retos que les deparará su futuro profesional. En último lugar, justo una planta más arriba de donde teníamos el aula de interiores, tenemos otra espaciosa aula de informática que van a usar todas las titulaciones. De nuevo, se puede panelar o despanelar en función del número de estudiantes y las necesidades que surjan. Puede llegar hasta 41 puestos polivalentes con pantallas y ordenadores portátiles. Y hasta aquí nuestro tour por Craft Campus. Chulo, ¿verdad? Si tienes cualquier duda, curiosidad o inquietud sobre Creative Campus, te animo a que solicites información en la web y nuestro equipo te atenderá encantado. Te esperamos muy pronto por Creative Campus. ¡Adiós! ¡Adiós!